¡Suscríbete al canal! De política y de las elecciones del próximo domingo Bienvenido Luis Juez, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda Julio? ¿Te das cuenta por qué es Fino, no es cierto? Está justo ahí Está justo en el lugar Bueno, de todas maneras dicen que Fino Pizarro tampoco se quería Dice, reaparece Juez en escena No se quería perder eso Y no se quería perder eso Qué terrible Fue la única forma de traerlo a Fino, si no no había forma Pero también dicen que Anticipamos que iba a estar Fino Pizarro Y por eso quisiste venir Luis Yo vine por eso ¿Viniste por Luis? Sí, yo que sacó la foto así y no me pude a la mierda Bueno Mucha gente estaba extrañando tu ausencia en los medios No, me pasa que no Me parece lógico También Tomar un poco de distancia Creo que Natural Que después de un proceso electoral Que a mí me ha tenido, la verdad lo digo Esta campaña me agarró Con un nivel de actividad increíble La verdad que hice más kilómetros de Marley No sé cuántos kilómetros hice Me recorrí el interior tres, cuatro veces Me comí como tres, cuatro gripes La verdad que Terminó la campaña No terminó Como nos hubiese gustado Encima con algunas cuestiones Propias a las que nos tiene acostumbrado El peronismo Esta cosa Esta falta de transparencia En los procesos electorales Con lo cual te imaginabas Que un proceso que podía haber terminado el domingo Se prolongó diez días más Así que bueno Me parecía prudente evitar Para no decir nada de incómodo Ni nada Inapropiado Tratar de evitar cualquier declaración Inoportuna Luis, ahora que bajó un poco La espuma Y la efervescencia De lo que fue la elección Se quedaron a tres puntos ¿Qué sensación O qué reflexión Te queda De esa distancia Que inicialmente Era una distancia Se estaba instalando Que eran 15, 12 puntos Fueron tres Que fue un poco Lo que sacó De pronto Aurelio García Que fue el voto en blanco Le faltó un poco de fuerza En algunos lugares ¿Dónde? Con el diario del lunes ¿Dónde se perdieron esos tres puntos? Me pasa que es muy difícil Muchachos Se ha construido en Córdoba Un entramado Muy complejo Muy difícil Nunca tuve 17 puntos Así puede ser Veinte días antes Treinta días antes Esta es la discusión Que tengo con los dirigentes Cambiemos Se comen el ama En las operaciones Hoy Hoy las consultoras Que son las mismas Que hace 25 años Han hecho infinitamente ricos Las consultoras en Córdoba Si quieren Damos nombre y apellido Para que vean Que no reculo A la cuestión Los tipos vienen Te instanan Te dicen Este tipo está 20 puntos Te desalientan Yo le dije Siempre los dirigentes Esta elección La voy a ganar por dos La pierdo por tres Esto es la historia De mi vida Siempre los últimos 15, 20 días Pero bueno Las operaciones Están a la orden del día El aparato Fue una campaña Obscena Lo digo con todo respeto No, yo no vengo A recular ahora Se gana y se pierde Como en el fútbol Pero en mi vida Vi semejante obscenidad Puesta en 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 la figura De un candidato La plata Fue descomunal Yo lo que Lo que he visto De esta campaña Electoral Yo voy a cumplir 60 años Entre un par de meses No la vi nunca Hasta la tercera vez Que soy candidato a gobernador Fortuna Millones de operaciones Operaciones políticas Colegas de ustedes Loco Que algún día Van a tener que volver A ser periodistas Si no que sean punteros políticos Pero algún día Van a tener que volver A ser periodistas Y periodistas Presuponen una independencia Alguna Algún Respeto Por la objetividad Viste Es muy difícil Enfrentar El aparato político Los recursos La plata La pauta publicitaria La plata Del gobierno provincial La del gobierno municipal Las operaciones También del fuego propio El fuego amigo Eso que decían No, acá hay dos caminos Podés ir con Schiaretti ¿Cuánto te afectó eso Luis? No, eso nos hizo perder 20 días Se lo dije a la resta El otro día Nos hizo perder Un montón de tiempo ¿Y hubo mucho de eso? Pero a donde iba Julio A donde iba Tenía que arrancar Explicando que no era lo mismo Que Schiaretti No iba a estar con nosotros Que Schiaretti Iba a ir en una fórmula peronista Que la historia de Schiaretti Que era una mentira Que aparte Si esa discusión se daba Era para una discusión Terriblemente posterior Nos puso en un lugar Realmente se lo dije Le digo muchachos Ustedes no Mirá con el resultado De Santa Fe anoche Mirá si hubiésemos podido Ensamblar Córdoba Entre Ríos Se va a ganar Podríamos haber tenido La región centro Que para un proceso A partir del 10 de diciembre La zona productiva La zona núcleo Por excelencia Que se hizo Fundamental Y que en esa zona Vos ganaste Ganamos Ganamos entre ese departamento Hicimos una gran elección Y no tengo Ya hasta la altura del partido Lo digo con sinceridad Me faltó 10 días Una semana en la capital Para recorrer La capital se ha vuelto complicada Lo digo ahora Para que ustedes no digan Porque lo voy a repetir Hasta el hartazgo Han construido Una pequeña matanza En la ciudad de Córdoba Vos ganás 14 barrios Y tenés que hacer Una gran diferencia En el interior 14 barrios Complicados Porque han armado Yo ¿Qué quiero decir? Estoy hablando de algo Que no conozca Esta capital Es la que saqué 60 y pico de puntos No hace mucho tiempo Entonces digo Pero hay un entramado Complejo Delicado Difícil Que va a ser muy difícil Porque van a ser Casi 29 años y pico Casi 30 años De un mismo gobierno Ya está Lo digo con sinceridad Ya está La elección pasó Estoy en el mayor nivel De tranquilidad Que pueda tener Pero también tengo La necesidad De hablar con objetividad Con sinceridad No hay ninguna cuota De despecho En lo que estoy diciendo Es absolutamente objetivo Luis Ya nos metemos En eso que estás diciendo Pero no quiero dejar pasar ¿Qué te dijo Rodríguez Larreta? Yo le dije claramente No tengo vergüenza Porque no fue una Me pidió que nos juntáramos Dije que no estaba De humor para juntarnos Me insistieron Bueno Nos juntamos A las 8 de la mañana La vez pasada El miércoles La semana pasada Le dije Yo sentía Que no habían confiado Le dije Te comiste una operación Te dijeron Que estaba 17 puntos abajo Yo te dije Pierdo por 3 O gano por 2 No va a ser así Y siento que La verdad Tengo todo el derecho Del mundo a decir Siento que Me soltaron la mano Que no les importaba Gana Córdoba Que no les interesaba Que era mucho más importante La operación Con Schiaretti Que la posibilidad De gobernar Esta provincia Ahora se están lamentando Todos Pero la verdad Yo lo dije Con claridad Y como si Esto fuera poco Después aparece El audio De Gerardo Morales Diciendo Nosotros teníamos Bueno Pero yo no especulo Muchachos Yo le puse el alma A esta campaña electoral Le puse el alma Al final Porque estaba convencido Que era un final de ciclo Y que este final de ciclo Tenías que encontrarnos Planteando una Córdoba Distinta Pero bueno Te terminó Apoyando más Macri Con el que no tenías Una relación Por ahí tan estrecha Pero te apoyó Más que Que Rodríguez Larrete Y que Morales Yo lo tengo Se porta bien La verdad que vino Justo un día Importante para nosotros El día de la presentación De nuestra propuesta Un lugar complejo Como es la bolsa de comercio Ante un escenario complejo Como son los empresarios Que conmigo tienen Una particular forma De hacerme rendir a examen Y a otros Viste Le ponen el 9 Pasa Siga, siga Viste Pero yo tengo que rendir a examen En mi tercera candidatura Gobernador Como si el problema Después de 25 años No tuviera claro Donde está La conducta De los dirigentes políticos Vino Puso la cara La verdad Se lo agradecí Porque la verdad Que fue un gesto Importante Yo no tengo Ningún resentimiento Simplemente digo Hemos perdido Una gran oportunidad De gobernar esta provincia Una gran oportunidad Que se va a lamentar Acuérdate lo que digo Acuérdense Y les pido que ustedes Con el diario del lunes Lo guarden Porque esto que estoy diciendo Acá es la primera declaración Pública que yo hago en Córdoba Van a acordarse De lo que yo estoy diciendo Nos vamos a lamentar Los cordobeses De tener Esta dirigencia política Conduciendo en un momento Extremadamente complejo Para la Argentina Y para la provincia de Córdoba Como son los tiempos Que se avecinan Este nivel de dirigentes políticos Pero bueno Ojalá me equivoque Porque yo estoy acá Vivo acá Acá están mis hijos Y algún día Están mis hijos Esta es la principal autocrítica Que hacen El fuego interno No, no Hubo un montón de factores De Vos te das cuenta El nivel de Era complicado Julio Es complicado Hay un entramado en Córdoba Muy complicado Está bien Pero autocrítica Lo que ustedes hicieron Hicimos lo que teníamos que hacer Yo me cargué al hombro En la unidad Que no se había podido lograr En 24 años Bueno Ahí está La unidad Fue tal unidad Pero Y si no No hubiésemos hecho La elección Que hacía desde el año 98 No se hacía Algunos creyeron antes Otros después Otros mediante Pero Pero A esta altura del partido Si no No tendríamos hoy Porque en términos En términos electorales Hay una paridad absoluta Sí Lo que apunta Julio Cuando vos comparas Semejante aparato económico Y el resultado que tuvieron Y lo nuestro Y yo peleando con un escarbadiente Contra semejante poder Te diría Bueno Es mucho más para lo que Que uno tiene para estar contento Para estar Entusiasmado Que Y lo digo con mucho respeto No es que perdimos un debate Discutiendo Qué previsión social Le dábamos a los jubilados cordobeses Discutiendo Qué salud pública Teníamos para Córdoba No es que terminamos Perdí un debate Qué calidad de justicia Le dábamos a los cordobeses O qué seguridad Le dábamos Sin serio Vimos a enfrentar el narcotráfico Perdimos contra un aparato Descomunal Descomunal Donde Donde en definitiva La plata que hoy No tiene nuestro jubilado En su bolsillo Que no tiene nuestro médico Nuestro docente En su miserable salario Estuvo en la campaña electoral Pero ya está Viste Ya pasó Y yo digo Esto se va a lamentar Y estoy convencido Estoy convencido Porque era una gran oportunidad Para rediscutir Qué estado Le brindábamos A los cordobeses Luis ¿Qué imaginás Para el domingo Para la votación De Córdoba capital Donde también Hay fuertes recursos Del lado del oficialismo Si querés Y donde el oficialismo Provincial Ganó en Córdoba Y vos hablás De esta matanza Que hay en la ciudad de Córdoba ¿No? No Pero las condiciones Son distintas Las condiciones Son distintas Rodrigo Yo creo que va a ganar Y va a ganar Va a ganar Va a ganar bien Con todo respeto Hacia Daniel Daniel es una persona Que no está instalada La gente no lo conoce No lo No lo No lo percibe Tiene un alto nivel De desconocimiento Lo digo Lo digo Con todo el respeto Que tengo Por el vice intendente Pero no 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 creo que El domingo Creo que va a haber Un buen resultado electoral Para juntos Por el cambio De la capital De eso no tengo Absolutamente Ninguna duda Ninguna duda Una campaña Que se ha Enredado Horriblemente Lo veo el peruanismo Como hacía mucho tiempo No lo veía Desesperado Pero creo que Rodrigo va a ser Una elección ¿Y por qué crees Luis? Que se ha enredado Con el tema Del narcotráfico Justamente algo Que vos denunciaste Para la campaña Pero de verdad No nos hagamos Los bólogos Muchachos Yo tengo que Revolver Pero uso En beneficio propio Y perdóneme La vulgaridad Pero en serio Hablemos de las cosas Que hay que hablar Yo lo he visto No soy una criatura Julio Tecoano Hace 40 años Yo veo hoy Cosas en los territorios Los territorios Hoy están manejados En muchos barrios Están manejados Por dealers Ya no hay más puntero político No hay más dirigente No hay más militante Son dealers Los que manejan los barrios En algunos barrios No estoy estigmatizando a nadie Lo sabe la política Lo sabe la política Se maneja de una determinada manera Se maneja de una determinada manera Me ha traído problemas Este tema Por supuesto que me ha traído problemas Pero me podría haber hecho Estúpido Y podría haber mirado por el costado Ahora digo Jamás en mi vida He visto una campaña Con este nivel De clientelismo Y de populismo Berreta Jamás en mi vida Ahora la política De este tema No quiere hablar Y yo lo voy a hacer Porque sabe que No importa si gana o perde El problema Cómo jugaste ese partido Y yo no me guardé nada Este es un tema delicadísimo Que la política Lo tiene que discutir Porque hay límites Que nosotros no podemos Trasponer Luis ¿Y va a tallar Como vos decís En el domingo En la elección Para intendente? Yo lo que creo Que Que Hay un nivel De miserabilidad Que es espantoso Espantoso La verdad Hace 25 años Que están gobernando Muchachos Háganse cargo De las cosas Háganse cargo Yo he visto El nivel De clientelismo Político Instalado En algunas zonas Urbanos Marginales De Córdoba Que no hay nada Que envidieran La matanza Así no se puede Hacer política Devolverle la dignidad A la gente Levantemos el nivel Pero bueno Está bien Algunos no quieren hablar Como no Yo no me estoy jubilando Yo dije Perdí una elección Ataca Ataca Perdí Me hubiese gustado Que a las 11 de la noche Se supiera el resultado Ahora no me estoy jubilando No me estoy yendo a mi casa Y no pretendan Que me quede haciendo mímica No pretendan Que el Luis juez Que sacó 810 mil votos Este esperando Que salga el sol Para hacer sombra chinesca Muchachos Conmigo Me van a tener ahí Me van a tener Estos 4 años Caminando Como jefe de la oposición No Eso también Es una picardia De algunos punteros políticos De venir el periodista No Yo no soy jefe de nadie Yo lo que soy Un dirigente político Que disputó Por tercera vez La posibilidad De gobernar Esta provincia Que hoy tiene un espacio Político para disputar Y que al poder Lo voy a poner en evidencia Muchachos También lo quiero decir Porque si tuve 15, 20 días Sin contarle nada Sin hablar con ustedes Es porque este tema No pretendan ustedes Que yo me quede Que yo me quede callo La boca Estos 4 años De una continuidad De una monarquía Que se ha instalado En la provincia de Córdoba Con un régimen Que verdaderamente Horrible Ahí vuelvo a eso Pero con la elección Que vos hiciste Hoy la legislatura Está empatada Está bien Y nosotros El 10 de diciembre Nos va a tener discutiendo En la legislatura Las cosas que dijimos Nos va a tener discutiendo El 82% móvil Para los jubilados Nos va a tener discutiendo La educación de calidad Que nosotros necesitamos Los salarios Para los docentes Que nosotros necesitamos Recuperar el salario Del equipo de salud Que nosotros necesitamos Vamos a levantar la vara En cuestiones Que tienen que ver Con la calidad institucional Entonces nos va a ver Discutiendo a nosotros La posibilidad De una reforma En materia electoral Y si no le gusta Y lo digo ahora Y si no le gusta el poder Y bueno Los costes Me harán metando Pero yo les he dicho A los diputados Muchachos Nosotros asumimos Un compromiso Con la gente Ese compromiso Si a mí me tenía Como gobernador A ustedes lo tenía Como legisladores Pidiéndome que lo cumpliera Ese compromiso No me tiene como gobernador Pero si lo tiene Ustedes como legisladores Vamos a cumplirlo Lo que haga el poder Es una decisión del poder Nos vamos rápidamente A la pausa En instantes Vienen candidatos De la izquierda Y seguimos también Con más invitados Ya seguimos